Amigos caballistas, bienvenidos a otro capítulo más de Doma Racional. Esta vez tuvimos la oportunidad de venir a España y estamos con una gran persona. Acá se los presento. Edu, gracias por atendernos. Te voy a decir una cosa, también se me conoce como vivir en manada o el aprendiz de influencers. Somos aprendices toda la vida. Edu, muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir contigo un día. Para nosotros ha sido muy especial y muy aportante porque hemos podido aprender mucho de ti. Yo contento de que estéis en mi casa, contento de recibiros y ahora con ganas de visitar la vuestra algún día. Ojalá sea posible. Ahora hemos estado platicando todo medio día y ahora vamos a hacer un paseito en tranquilidad y entre amigos. Esto se llama Talamanca. Talamanca, Barcelona, Cataluña, España. Mira, se está durmiendo. Se está durmiendo. Tú tienes más que enseñarme a mí que yo a ti, pero bueno, que te admiro. Hombre, igualmente, igualmente. Qué bueno que es eso, Mauricio, hombre. Qué bueno. Un encanto de gente. Mira, ahora vamos a salir a dar un paseito. Hemos estado... Muchas horas por aprender de los dos. Bueno, hemos estado platicando buena parte de la tarde y ahora saldremos a dar un paseo. Ah, qué bueno. Espectacular, me parece. Bueno, hijo, espero que algún día nos podamos conocer en persona. Oye, que este contacto no lo perdemos. No, claro que no. Porque yo en lo que yo te puedo ayudar. Venga. Oye, es que he oído tantas veces tu voz en vídeo. Que oírte ahora en directo es como hablar con Brad Pitt. Pablo, un abrazo. Un abrazo, te cuidas. Venga, igualmente. Ahora entiendo la gracia que le hace a la gente cuando me conoce, porque me ven en los vídeos y tal, y es como si hablaran con un famoso. Y me ha hecho la misma ilusión hablar con Pablo. También me pasó con David Alonso. Cuando vi a David Alonso, que yo veía sus vídeos, y él que quería hacer un directo conmigo, digo, hostia. Es como si yo me dedico a la canción y me viene el David Bisbal un día, ¿sabes? Es lo mismo. Bueno, a mí me gusta. A mí me gusta. A gusto los colores, hija. Para ti, ¿cuál es la esencia de tener una buena relación con un caballo y de poder generar un vínculo? La pura confianza. Demuéstrale que eres el mejor humano que ha conocido. Porque a menudo su peor pesadilla siempre ha sido uno. Demuéstrale que eres el mejor humano que ha conocido. Respeta sus tiempos. No son tan diferentes de nosotros. Así como las personas, unos necesitan más tiempo, otros menos. Pues en eso lo baso. O sea, les doy sus tiempos. Les respeto sus espacios. También exijo que ellos lo hagan conmigo. ¿Cómo ha sido tu trayectoria? ¿Por qué llegaste a ellos? Yo siempre soñé con trabajar con caballos. Es un sueño desde pequeñito. Quien recogía las basuras en mi pueblo lo hacía con un carro y un caballo. A los difuntos los llevaban al cementerio. También en un carro tirado por dos frisones. Pero eso a mí ya me daba más cosas. Yo quería ser basurero, para ir con el caballo. Y ha sido un sueño toda mi vida. Cuando podía montaba, pedía un caballo prestado, mil cosas. Pero realmente, profesionalmente, hace diez años, con 53, decidí tirarlo todo por la ventana e intentar cumplir mis sueños. Y ahora estamos en ese proceso. Es importante que por lo menos intentes cumplir tus sueños. Y en este momento sé que me queda mucho por aprender. Por eso digo que soy el aprendiz de influencers. Somos aprendices toda la vida. Sé que hay muchísima gente, muchísima gente que sabe de caballos más que yo. Estoy dispuesto a escuchar a todo el mundo. Pero de lo que sí que estoy seguro es que yo les entiendo mejor que muchísima gente. Vídeos que hemos visto, tú nos hablabas sobre las plumillas o sobre las barbas de los caballos. Forman parte de su sentido del tacto las vibrisas. Y mucha gente se las quita por una cuestión estética. O sea, haz con tus ingles y con tus axilas lo que quieras. Pero deja las vibrisas tranquilas. Porque son sensores. Estos pelitos van a evitar que se hiera. O sea, que le den la electricidad en una cerca. Van a evitar que se queme en una superficie caliente. Las de los ojos. Van a evitar que se metan cuerpos extraños en los ojos. Piensa tú que ellos de frente y a menos de un metro no ven. Ellos caminan, caminan, caminan de memoria. Saltan de memoria y comen de memoria aquello que vieron previamente. Estamos limitando sus defensas. Y todo por una cuestión estética. Y mucha gente lo hace por desconocimiento. A ver, cuando yo hice el vídeo de hay que darle sal, daba por obvio que todo el mundo que tenía un caballo sabía de sus necesidades de sodio y de reponer las sales que pierden con el sudor. Si nos infigen miedo, si nos infigen dolor, hacemos lo que ellos quieran. Lo hacemos. Y el caballo aprende igual. Pero nada más gratificante que un caballo convencido. Un caballo, tú preparas la situación para que él tome sus decisiones y siempre sean las que tú pretendes. Pero cuando el caballo tiene poder de decisión, con eso va al fin del mundo. Hay muchísimas cosas que me las cuentan ellos. El baile del oso. El baile del oso. Hay una que lo hacía. Y eso lo que te está diciendo es mucha distancia de tiempo entre toma y toma de alimento. O una vida en soledad. El estrés puede ser por hambre, por espera del alimento, puede ser por falta de movilidad o por falta de compañía. O incluso por un trato inadecuado. A menudo su peor pesadilla es su dueño. Que además no negocia el espacio. Mira, te voy a contar una cosa. El espacio de confort de un caballo es de tres metros. Cuando tú superas esa distancia, lo estás invadiendo. Y si lo haces con violencia, con violencia física o violencia psíquica, lo estás jodiendo. Y nosotros tenemos un espacio de confort de metro 20, metro 30. Así estamos cómodos. A veces cogemos un caballo árabe y un caballo francés o un caballo español y buscamos, buscamos cruzándolo. Encontrar, o sea, que en sus crías nos vengan con las virtudes de cada una de las razas. Eso solo sucede a veces. A veces lo que te van a traer son los defectos. Entonces ya lo descartamos. Ya lo descartamos. Ya no nos vale. Caballo tordo. Y cogió un macho con esta anomalía, lo cruzó con una hembra con la misma anomalía y en un 99,8 por ciento de las ocasiones ese gen lo van a heredar los hijos. Con los años ya tenían caballos blancos para todo el mundo. Y esa anomalía genética el hombre la potenció. Hoy en día mucha gente no quiere el caballo tordo. Porque el 85 por ciento de los caballos tordos desarrollan melanomas. ¿Por qué son tordos? Porque ese pelo se convierte en blanco. Porque pierden la melanina, la melanina que colorea su pelo. Pero esa melanina no desaparece, se acumula en su piel. Y entonces se crean unas bolitas que son esos melanomas. Entonces la gente dice, un caballo que seguramente va a desarrollar melanomas, yo no quiero un caballo con cáncer. A ver, un 85 por ciento de los tordos a partir de los 15 años desarrolla el melanoma. Pero muy pocos de ellos morirán por esa causa. Sin embargo, cuando tú ves en un caballo de otra capa un melanoma, preocúpate. Aquí el 40 por ciento, 50 por ciento de la cabaña es tordo. Es mora. La gente prefiere un macho castrado a una hembra porque dice que te va a presentar menos problemas de carácter, de comportamiento. ¿Por qué? Pues porque las yeguas tienen un ciclo cada 22 días. Y entonces hay quien piensa que en todos esos ciclos va a tener unos días difíciles. Y yo te digo que no. La yegua va a tener ciclo cada 22 días. Y en todos los ciclos va a tener unos días en que es fértil. Pero no en todos los ciclos, solo en algunos, va a estar receptiva. La yegua va a estar receptiva solo a finales, o sea, en primavera y principios de verano. O sea, es una cuestión de horas de luz. Cuando los días alargan la naturaleza, pues les despierta esa líbido que no está, porque ellos no buscan el placer. Es el instinto de conservación, de procreación. Se tiene que asegurar que su descendencia nazca en primavera, cuando hay abundancia de comida. Entonces, ni el semental va a querer hembra, ni la hembra va a querer semental. Otra cosa es cuando nosotros los manipulamos, los tocamos, sacamos un semental a copular, pues ya sale como un demonio, sale a lo que sale. La naturaleza hace que ellas sean receptivas a finales de primavera, a principios de verano, cuando los días alargan. O sea, es una cuestión de horas de luz. Cuando los días alargan la naturaleza, pues les despierta esa líbido que no están, porque ellos no buscan el placer. Es el instinto de conservación, de procreación. ¿Vale? Entonces, las hembras entrarán en celo, serán receptivas al macho entre medio de primavera y principios de verano. Nosotros, como humanos, ya tenemos la costumbre, siglo tras siglo, de jugar y de intentar transformar la naturaleza. Edu, y para que la gente que quiera venir acá a visitarte, ¿cómo lo puede hacer? ¿Qué puede encontrar acá? ¿Qué puede encontrar acá? Pues mira, sobre todo, sobre todo en la región donde nos encontramos. Estamos dentro de un parque natural, es absoluta naturaleza. Y lo que vamos a encontrar es la comunión entre caballo, entre caballo, bosque, aire puro y un trato lo más adecuado posible, valga la redundancia, valga que yo lo diga. Lo que te puedo ofrecer, sobre todo, es la desconexión. Que tú conectes o no, ya es cosa tuya, pero yo te aseguro que vas a desconectar de todo, que no es poco en los tiempos que corren. Por ejemplo, mi trabajo todo el día es estar en un computador y yo llego a la pesebrera los fines de semana a ver mis animalitas. Es como si yo me desconectara por completo de todo. Pero eso es algo que me dice toda la gente que viene. Todas las personas que vienen, me dicen, hostia, hemos desconectado tanto. Y muchísima gente, la semana que no viene, vienen semanalmente. Y la semana que no vienen, lo pasan fatal. Es como recargar las baterías. Sí, además es que generar un vínculo con un animal que tiene una naturaleza completa y lente diferente a la de una, es especial. Es especial. Es lo que hablábamos, un animal presa con un depredador encima. Es el sumum, es el sumum. Y además cuando el vínculo es tal que sientes que no tienes que conducir a tu caballo, que se anticipa por décimas de segundo a tus deseos, ¿sabes? Eso ya es casi magia. Lo que he probado a veces es estar descalzo cerca de ellos, a pesar de que se te pueden pegar un pisotón. Estar descalzo cerca de ellos y pasar de la tierra arriba, ¿sabes? Tocarle con tus pies. Para mucha gente del mundo del caballo, yo soy un flipao, yo soy un loc, pero bueno, me encanta mi locura. Mira, no me quiero morir, no me quiero morir, pero si me muero, me muero tranquilo. Es vivir en coherencia. O sea, el día que se acerca, que se aproxima a tu muerte, no tienes nada de qué arrepentirte. No tienes la necesidad de cambiar nada. Entonces te puedes morir tranquilo. Y los caballos se cambiaron la vida. Sí, los caballos me salvaron la vida. Yo cuando tomé la decisión de cumplir mi sueño, dedicarme a los caballos, hay muchos que pensaron que era un acto de valentía. Y yo les digo que fue un acto de supervivencia. Yo estaba en un agujero, en un pozo sin fondo. La depresión me consumía. Para nada me gustaba la vida que llevaba. Y bueno, los caballos me han salvado la vida, se puede decir. ¿Y qué te llevó a tomar esa decisión? Bueno, pues me tomó, me llevó a tomar esa decisión simplemente el hacerme mayor. Cumplir años, ver que mi vida pasaba sin pena ni gloria y que cualquier día podía morir sin haber intentado siquiera cumplir mi sueño. Entonces, a veces le preguntas a los jóvenes, ¿cuál es tu sueño? ¿Tienes algún sueño? Y muchos no tienen sueños. Y para mí es muy importante tener un sueño, tener un objetivo. El regalo no es llegar a ese objetivo. A veces lo conseguirás y otras veces no. El regalo real es el camino. Mira que cuando nosotros comenzamos con el canal, lo hice en un momento muy difícil de mi vida. Yo empecé en un momento muy difícil de mi vida, extremadamente complicado. Yo fue durante el confinamiento. El primer vídeo iba dedicada a una gran amiga a la que le estaban aplicando quimioterapia por un cáncer. Ella cada semana venía y decía que estar con los caballos la ayudaba a soportar una semana más. Y con el confinamiento del COVID ya fue imposible, no la dejaban venir. Y fue como intentar abrirle una ventana. Después la ventana ya no era para ella sola. Era para todos aquellos que vivían encerrados en sus pisitos. Era mostrarles, era una ventana abierta, era mostrarles que aquella primavera, la de 2020, estaba siendo exuberante y preciosa y se la estaban perdiendo. Y que nosotros a pesar de no poder recibir a nadie, que no teníamos ingresos, estábamos mostrándonos cada día que seguíamos en pie. Y esos fueron los primeros vídeos que hice. Bueno, nos reinventamos. La gente empezó a verlos. Los primeros vídeos que hice para YouTube, en ellos, en todos los vídeos, finalizo cantando una canción. O sea, ya rizé el rizo, ¿sabes? Para ti, ¿qué ha sido lo más gratificante que te han dejado los caballos? Mira, lo más gratificante, sentirme, que me han hecho sentir que soy uno más de ellos. En mis momentos, en mis momentos, en mis peores momentos, sentir que los caballos, que hay caballos que son solidarios. O sea, cuando anímicamente estás destrozado y un caballo abandona la manada y se viene contigo y te apoya su morro aquí en el plexo, te desmonta como persona. Y además se queda a vivir, se queda a vivir en tu pecho. No sabes si es un momento de diez minutos o de una hora, pero decide quedarse contigo. Y hostias, es mágico. Y notas su aliento cálido. O sea, es difícil de explicar. Entonces, claro, no tengo esas explicaciones. Solo sé qué pasa. Que cuando llegas a la conexión, es magia. Si la magia existe, eso es magia. El vínculo es ese punto, es ese punto de entendimiento entre un animal racional y otro emocional. O sea, conseguimos entendernos, conseguimos encontrar un lenguaje común. Es un lenguaje más que de... no es de palabras, es de actitudes. ¿Sabes? Estamos al otro lado del charco. ¿Nos puedes contar sobre los referentes que tienes? Pues mira, tengo a David Alonso. Tengo a Pablo. Y tengo, ¿cómo se llama el de las mulas? A Ovidio. A Ovidio. Después también tengo a otro, que no recuerdo cómo se llama, no sé si es paraguayo o uruguayo, que tiene un canal que Hablemos Caballo. En España, mira, hay un par de chicas jóvenes que llaman mi atención por su sensibilidad y porque no paran, o sea, constantemente se están formando, ¿vale? Y una sería Uxía Blanco. Uxía, Uxía Blanco. Sí, te diré esta. Uxía Blanco. Ya te digo que en el nicho este del mundo del caballo hay muchísimas cosas que me echan para atrás. Es como tú me decías, ahí en Colombia está lo del paso fino. O sea, yo no soy capaz de entenderlo, ¿entiendes? Yo no sé si esos caballos ya van predispuestos a hacer ese trabajo. Hay cosas que son de arreglo. Obviamente, pues, implican, pues, como el trabajo del hombre. Pero, por lo general, los andares del caballo criollo colombiano son naturales. Califiquen en competencia está el trochador galopero, el trotón galopero, la trocha pura y el paso fino colombiano. Madre de Dios. En cada sitio está lo suyo. Desde luego, con unos orígenes comunes se ha conseguido todo esto. Y es algo bien espectacular también porque el caballo colombiano está destacado como el caballo de andar más suave del mundo. Yo lo he visto, es que no se mueven. Montarse en un caballo de esos es indescriptible. Sí. Porque son caballos muy enérgicos, son caballos que siempre quieren ir hacia adelante. Sí. Son difíciles. Son difíciles. Esto es genial por acá. Ahora vamos a ir por el casco histórico. Un paseíto. Bueno, acá estamos entrando al pueblo de Talamanca. Edu, ¿este pueblo en qué siglo fue construido? Los orígenes de Talamanca son del siglo IX. Y Talamanca, esta Talamanca, da origen a Talamanca de Jarama, en la provincia de Madrid, a Talamanca en Costa Rica y a Talamanca Ibiza. Entonces es un pueblo con orígenes en el siglo IX, aunque prácticamente está todo reconstruido en el siglo XVIII, después de la Guerra de Secesión. Esto es demasiado bonito. Sí. Ahora, después de la sequía, observarás que hay muchos árboles en un tono marrón. Esos frutos de la sequía y de un hongo que han cogido. Entonces muchos de esos árboles van a morir. ¿Cuántos habitantes tiene este pueblo? Pues en el censo somos más o menos doscientos. Que realmente vivamos todo el año somos unos cien, noventa, cien. Y en verano podemos ser quinientos, seiscientos. Es casi, la mayoría casi siempre es segunda residencia. Acá hay tiendas. Había. A raíz del COVID no pudo, no pudo soportar y cerró. Increíble esto. Mira, la iglesia sí que se conserva del siglo XI. Mira, aquí, en este pueblecito tan chico, misa los domingos y la doctora sube los jueves o los miércoles, no recuerdo. ¿Y dónde es el consultorio? ¿Eh? Tú mira que tranquila va. Podríamos estar galopando y ella igual de tranquila. Por ejemplo, ¿alguien quiere venir a visitarte? ¿Cómo debe ser? Normalmente la gente se dirige a mí por WhatsApp o por las redes sociales. Pero siempre cuando me llegan por las redes sociales me mandan o me comentan un post y me comentan que quieren el deseo de venir aquí. O un mensaje privado y yo siempre los derivo al WhatsApp porque si no me vuelvo loco. Porque tengo el email, las redes, me lo mando todo a WhatsApp si puede ser. Hoy, hoy porque hay nubes. Mira la que es. Hoy porque hay nubes. El Pirineo se adivina, que no se ve, no lo vemos. Ya sería la frontera con Francia, ¿sabes? Me dice increíble uno poder andar en estos caminos que tienen tantos años, ¿no? Pues sí. Tanta historia. Mira, esta calle que acabamos de pasar, o sea, antes te hablaba de la batalla de Talamanca. Sí. ¿Qué interés podía tener un pueblo tan apartado y tan pequeño para que aquí se celebrara una batalla? La calle por la que hemos circulado en sentido inverso era la entrada norte a Barcelona. Si tú venías del norte de España, si tú venías de Europa y querías llegar a Barcelona, tenías que pasar por aquí. Entonces, durante siglos, mercaderías, viajeros y ejércitos, todo pasaba por aquí. Este era el interés que tenía esta zona. Increíble. Mira dónde tenemos Montserrat. Sí, pero muy particular que acá hayan decidido hacer la guerra, ¿no? La batalla. Bueno, es que antes las fronteras no las delimitaban un mapa, no las delimitaban una línea, las delimitaban los accidentes geográficos. Y esto está lleno de barrancos y torrentes, ¿entiendes? O sea, esto era territorio fronterizo siempre. Es eso, por aquí todo el que se dirigía desde el norte a Barcelona, pues pasaba por aquí. Los 620 kilómetros que hay en la actualidad de Madrid a Barcelona, entonces serían alrededor de 1.000 kilómetros a caballo, ¿sabes? No había líneas rectas, no había túneles, apenas había puentes. Y en ese tiempo delante era el caballo. Sí, sí, eso es el que tenía caballo, porque los pobres no tenían ni un burro. Tranquilidad, la tranquilidad. Aquí la vida es fácil. Además, como no hay tienda, tampoco gastas mucho, ¿sabes? Vale, rinde la plaza. Sí. Este pueblo es fantástico. Y aquí, en este pueblo, de pronto hay algún mito o alguna leyenda. Bueno, aquí no sabes dónde acaba la historia y dónde acaban las leyendas y empieza la historia realmente. A ver, los niños siempre cuentan historias medievales, pero la verdad es que este era un pueblo que en los años 70 estaba totalmente muerto. Sí. No hay una actividad económica, no hay nada. La gente migró a las grandes ciudades a trabajar en las fábricas. El campo quedó en abandono. Y más un campo como este, donde apenas hay planos. Todos son pendientes. Y entonces es complicado poder sacar un rendimiento, ¿sabes? Porque no puedes meter maquinaria. Es una zona muy, muy montañosa. Una zona muy compleja. Y con mucha piedra, un suelo muy pobre, calcario. No, pues es que este es como si fuera el pueblo suyo. Edu, amigo, un placer. Bueno. Y te doy muchas gracias por permitirnos esta oportunidad de conocer este pueblo, de conocerte a ti. Y ha sido fantástica esta experiencia. Porfa, dile unas palabras a la gente para que tengan una mejor conciencia del caballo. Bueno, a mí me habéis regalado una tarde fabulosa hoy también con vuestra presencia. Y bueno, mi consejo es que le demostréis a vuestro caballo que sois el mejor humano que conoció y que conocerá en su vida. Que tengáis la misma paciencia que con vuestra amada. Que cuando hagáis el acto de cepillar, lo hagáis como quien masajea a un amante. No mecánicamente. Centrándote en lo que hace. Dónde le gusta más y dónde le molesta. Ese tipo de cosas. Regalarle no sólo obligaciones. O sea, que no sólo te relacione con obligaciones. Hablamos de ser su amigo. Muchas gracias, Edu. A vosotros. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales? En las redes sociales. En TikTok, en Youtube, Vivir en Manada. En Instagram, Centre Ipic, Talamanca. ¿En qué le miro la edad? Los caballos, como las mujeres, tienen tres edades. Las que aparentan. La que te dicen que tienen. Y la que realmente tienen. Hay que mirarles la cuenca de los ojos. Hay que mirarles la boca. Bueno, el estado físico en general.